Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a borrar. Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a borrar, personas que no voy a borrar. Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a borrar, personas que no voy a borrar. Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a borrar, personas que no voy a borrar. Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a borrar. Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a borrar. Silencios que prefiero callar, mientras vos jugas. Silencios que prefiero callar, personas que no voy a borrar. Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a borrar. Silencios que prefiero callar, personas que no voy a borrar.